Bad Bunny, baby Eh, 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 la vida es solo un momento Y el dinero no compra el tiempo Yo me acuerdo de tu talento Te estoy buscando y no te encuentro Dime qué tengo que hacer A dónde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey, yo quiero darte por ley Dime qué tengo que hacer Ey, a dónde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey, yo quiero darte por ley Quisiera darle replay Escuchando oíos de Drake El Inger, babe La borro, babe Una noche en el Mario Estreno en lo que hay En el parking de VK Baby, extraño a los polvos al frente del parque Que me morda, que me araña, que me marque Se acabaron los condones en el mini market Me fui a Capela, uy, que Dios no guarde De madrugada en tu cuarto Rula, ay, que no me pille tu pay Me voy a esconder en el closet Lo que se va tú, mate Baby, te eras un OG crush Desde que estaba en la high Ahora no sé nada de ti Desde que dijiste bye Bye Lo mejor que hiciste tú Ni sabes lo que hay Ey, ey, ey Le hice usar el Lamborghini Dime si quiero una ride Dime qué tengo que hacer A dónde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey, yo quiero darte por ley Dime qué tengo que hacer A dónde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey, ey Antes de que yo fuera un rey Ey, llama cuando él se vaya Si te ves conmigo, polices de Maya Qué rico me lo mama, nunca me lo vaya Hoy tengo party en Dizu Mañana en el Jibi me quedo por Maya Ey, te voy a dar con euforia Tú eres mi Zendaya Y yo Me voy a dar un chop por ti Espero que estés bien Yo he estado con mil Y tú sigue en el top ten No me lo niegues, baby Que yo también Ey, ey Yo Me voy a dar un chop por ti Espero que estés bien Yo he estado con mil Y tú sigue en el top ten No me lo niegues Yo sé que yo también Ey Dime qué tengo que hacer A dónde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Tú, Monchi Y yo, Alexandra El tiempo no ha logrado que te olvides No ha borrado las huellas de tu amor Todavía siento el sabor de tus besos en mi boca Todavía siento tus manos Acariciándome la piel Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me levanto Contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y yo no quiero seguir así Amándonos Música Música Gracias por ver el video. Y yo no quiero seguir así, estando con ella y pensando en ti. A mí me está pasando igual, no dejo de pensar en ti. El día que me levanto, contigo en la cabeza, lo llamo por tu nombre. Y yo no quiero seguir así, estando con ella y pensando en ti. Qué tontos, qué locos somos tú y yo, estando con otros y amándonos. Qué tontos, qué locos somos tú y yo, estando con otros y amándonos. Todavía no me acostumbro, ni al café hecho por sus manos, me sabe mal, no es como el tuyo. Y yo, cuando siento sus caricias, cierro los ojos y pienso en ti. Qué tontos, qué locos somos tú y yo, estando con otros y amándonos. Qué tontos, qué locos somos tú y yo, estando con otros y amándonos. Qué tontos, qué locos somos tú y yo, estando con otros y amándonos. Qué tontos, qué locos somos tú y yo, estando con otros y amándonos. Tantos, qué tontos. Tantos, qué locos somos tú y amándonos. Tantos, qué locos somos tú y amándonos. Pero la dejó en voz orden Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede dar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And then you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla, holla Ey yo, I used to lay low I wasn't in the clubs, I was on my J-O Until I realized you were epic feo So don't tell your guys when I'm still your ba-yo Cause it's a new day, I'm in a new place Gettin' some new days, sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met I'm searchin' for a baddest bitch and you ain't met her yet Ey yo, tell him to back off, he wanna slack off Ain't no more booty calls, you gotta jack off It's me and Karol G, we let them racks talk Don't run up on us cause they lettin' the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de Wembozor Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede humar Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su vexa no vale nada Sale pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de Wembozor Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede humar Hey, Karol G Karol G Nicki Minaj Hey, The Queen We The Queen We The Queen Unions Chies 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 Gracias por ver el video. No quisiste, hacer bien las cosas pudiste, y ahora pensar en el desquite es prioridad. Y en la peda, ya sabes que sobra quien quiera, pues no anduviste con cualquiera por aclarar. Me anda faltando una peda que enjala conmigo. Pa' festejar que la tóxica ya dejó el nido. Chale, me dejaste un chingo de inseguridades, y digamos que la vida echa un desmadre, y eso no se vale. Irme, una sacudida y puro pa' adelante, que oportunidades todavía hay bastantes. El mundo es muy grande, no te creas tan importante. Me anda faltando una peda que enjala conmigo. Pa' festejar que la tóxica ya dejó el nido. Chale, me dejaste un chingo de inseguridades, y digamos que la vida echa un desmadre, y eso no se vale. Irme, una sacudida y puro pa' adelante, que oportunidades todavía hay bastantes. El mundo es muy grande, no te creas tan importante. El mundo es muy grande, no te creas tan importante. La vida es muy grande, no te creas tan importante. La vida es muy grande, no te creas tan importante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.